A ver, quiero saber dónde está la chica más loca de la Quinta Vergara. Quiero verla porque le voy a dedicar esta canción. ¿Sos vos? ¿Cómo sé que sos vos? Ok, ¿por eso? Ok, ¿cómo te llamás? ¿Amparo? Bueno, Amparo, te voy a dedicar a este tema, por el lado de la ordinaria locura. Espero que te lo merezcas, ¿eh? Ok. Bajo por el callejón, en donde estaba él. Después vomitó el cerrón, manchando la pared. El sol le caía bien, entrando a la unidad. Su vida no era más humildad, pero eso estaba ok. No te faltas, Amparo, por favor. Sus tetas y sus dos hermanas tomaban un café. Me acuerdo de aquella mañana, cuando me mostraste tu piel. Estábamos en un bar, y te cortaste la cara. ¿Vibrabas y sus septiembre del horario. La veo cruzar, cruzar en un bosque La veo alejándose de mí Pasábamos todo el día ¿Te acuerdas? Tirados en la cama Y el tiempo, maldita vaga Lamiéndonos los pies Brillabas Y eras una perra Porque nunca hacías nada Después dijiste que me amabas Y te hundiste la chile Sangro, sangro, sangro Y se veía como loca No he visto luz y fuerza viva tan poderosa De todas ellas Ella fue mi frase más hermosa Todo su cuerpo Todo respira hacia mí Me sigue a las moscas Agro... Esas son estas son las queridas Las ciudades conllevan el amor Y conllevan el odio Y allí Se produce el hervidero que es el mundo Esta canción surge De ese remolino Así que todas las ciudades están en esta canción Buenas noches, Pekín Buenas noches, Río de Janeiro Buenas noches, Tegucigalpa Buenas noches, Cuernavaca Buenas noches, Marrakech Buenas noches, Oslo Buenas noches, San Petersburgo Buenas noches, La Paz Buenas noches, New York Buenas noches, Lima Buenas noches, DF Buenas noches, Sinaloa Buenas noches, Los Ángeles Buenas noches, Manaos Buenas noches, Madrid Buenas noches, Viñalma Carajo Buenas noches, Los Ángeles 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 Buenas noches, Los Ángeles